Tengo exactamente 24 horas para completar el nuevo álbum de sobres de Stumble Guys por Panini Durante estas 24 horas no pararé de abrir sobres, tanto en mi setup, como mientras, como Mientras estoy en el coche, incluso en la calle, hasta terminar de completar el álbum al 100% ¡Buenos días chicos! Empieza el reto y vamos a empezar abriendo rápidamente primero el álbum Ya que aquí es donde después tendremos que ir guardando todas las cartas que nos vayan tocando Tanto especiales como míticas y aquí lo tenemos la nueva colección de Panini por Stumble Guys Anteriormente yo ya he hecho dos colecciones de sobres de Stumble Guys pero no las conseguí completar al 100% Así que esta va a ser mi primera colección completada Tendremos que rellenar todas las hojas de todas las cartas del juego Hay un total de 234 cartas Ya tenemos por aquí el álbum abierto que es este de aquí Pero ahora hay que ver que viene aquí dentro y es que vienen cartas de... Vale chicos, vemos 3 cartas de sobres normales y un sobre de Panini edición limitada Me imagino que este traerá cartas edición limitada Así que ahora vamos a empezar ya rápidamente desde la mañana abriendo los primeros sobres para ver que cartas nos vienen y como es esta nueva colección Y por aquí tengo otra caja totalmente sin abrir Y todos los que dejéis vuestro like en este vídeo podréis elegir un sobre de estos totalmente gratis para ti Así que deja tu like y ponme por los comentarios cuál es tu nombre de Stumble Guys Y no olvides tener mi código John Betis en la tienda para poder participar Empezamos por los primeros dos sobres chicos y vamos a ver qué nos depara esta nueva colección Tengo mucho hype de ver si las skins especiales y míticas nuevas están ya en esta colección Empezamos sacando primero la skin de... El elfo de navidad Esta skin creo que es rara ¡Oh! ¡Mirad esta! Ya tenemos medusa mítica Primera skin mítica y es reflectante Brilla un montón ¡La skin del pavo! Esta skin la regalaron por la navidad del año pasado Continuamos y tenemos otra skin brillante Legendaria La verdad que se ve increíble la del ángel Y tenemos la skin que sacaron por Hot Wheels de las carreras Y la skin del Mr. Stumble Invisible Sobre número 2 tenemos que darnos prisa porque si no no nos va a dar tiempo a terminarlo en menos de 24 horas Y este segundo sobre nos trae La segunda carta del mariachi mexicano Segunda carta del emote de dormir Hay emotes en esta colección, no tenía ni idea Tercera carta y el bananín Es una de las skins de bananín que se ve bastante fachera la skin de la cajita de cereales Esta carta la tengo también en figurita Mirad como se ve la figurita de la caja de cereales Continuamos con este sobre ¿Y esta skin qué es? ¿Por qué se ve de lava? Es la skin legendaria Y por detrás todas las cartas que estamos abriendo tienen Mapas de Stumble Guys como Bombardeo y Space Race Pero nos quedan demasiados sobres Vamos por los siguientes tres sobres chicos Y aquí yo creo que nos va a tocar nuestra primera skin especial brillante Tiene que ser en uno de estos porque si no me voy a preocupar bastante Vamos a ver, empezamos viendo la primera carta que tiene Nos toca la carta de Mrs. Stumble para empezar Luego tenemos la carta del Minotauro Bastante fachera Siguiente carta La skin de la princesa legendaria bailando un pedazo de baile Luego tenemos la skin del emoji de corazones chicos Ojalá que nos toquen los emotes de la patada, el puñetazo, el tetris, la pelota y todos Y tenemos skin legendaria del Bones ¿Vale? Del esqueletillo motorista Continuamos por los dos siguientes sobres Y aquí ya nos debería de salir por favor alguna skin especial No tiene sentido que de los primeros sobres que estamos abriendo No nos ha tocado aún ninguna skin especial o mítica Este primer sobre de aquí nos trae la skin del tigre ¡Ojo! Primera skin Primera skin brillante a full pero esta es legendaria Continuamos y es que tienen que tocar ¡Ya hay esta sí! No, es legendaria también pero mirad como brilla Estas cartas las han hecho bastante pero que bastante bien Continuamos, dime que ahora viene una especial ¡Y especial chicos! Primera skin especial, la skin de Reyn Esta la quería tener Buenísima Y el pirate ya Que esta skin es rara y ya estaría Pero aún nos falta uno así que vamos rápidamente a abrirlo Vamos a ver Primera skin Horus legendario Ya lo estáis viendo por aquí Segunda skin Es skin mítica de la sirena Y ojo que se viene skin de Super Gal Legendaria Muy atentos a como brilla Brilla bastante, se ve bastante bonita Y ahora se viene otra legendaria Pero con otro tipo de brillo Yo os la voy a enseñar ya mismo Por ahí la tenéis ¡Wow! Cada brillo es distinto al anterior Hay un montón de skins brillantes ¡El emoji de la risa! Y finalmente La skin de la bruja voladora ¡Shh! Y estate muy atento Porque en cualquier momento del vídeo Abriremos el sobre Pesa mucho más que un sobre normal Estaba llegando ya la hora de comer Y yo seguí abriendo más sobres Pero ya empezaba a notar que tenía mucha hambre Vamos a continuar abriendo estos dos sobres Y me voy a ir a comer Porque tengo mucha hambre Y ya es por el mediodía Primer sobre Este de aquí de la derecha Lo cogemos Empezamos por Bird Girl No me interesa Legendaria No me interesa Aunque no las tengo La skin del alien metálico Chicos Skin Epica Brillante Continuamos por la skin del reno de navidad De hace dos años Y luego una skin de carnavales Y la skin de Volt La skin de la ruleta gratis ¡Dios! Siguiente sobrecito Este parece que pesa bastante Eso significa que las cartas serán especiales o míticas O eso espero Vamos allá Empezamos por una skin de Troglodita De la era de los dinosaurios Continuamos ¡PORO! ¡No me la creo! Skin del barárago Y legendaria Con un fondo específico Para esta skin Se lo merece Me hace mucha ilusión tener esta carta Ya que yo soy muy fan del Bananaguy Tengo sus figuritas en la vida real Incluso su mega figura Bananaguy ¿Cuál será el siguiente? ¡No! ¡El Inferno Dragón! ¡El Inferno Dragón especial! La mejor skin especial del juego De las primeras cuatro que salieron ¡No me la creo! ¡Mírate esta carta! A ver qué mapa tiene por detrás ¡¿Qué?! ¡Otra skin brillante! Skin del esqueletillo Que salió por San Valentín Y la skin de Poenix También de la ruleta gratis Como la de Volt Llegaba a la hora de comer Y como veis tenía una tarta Unas patatas Incluso una pizza Muy pero que muy rica Y estaba aquí ya con mi álbum Preparado para abrir los sobres Y abrí el primer paquete Y no os vais a creer Lo que me tocó ¡Dios! ¡Míster Stamble! ¡No me lo creo! Aquí os la enseño desde más cerquita Para que la podáis apreciar Y seguí abriendo ese sobre Y la verdad que trajo Alguna que otra skin brillante Como la del Bigfoot Y estaban bastante Pero que bastante bien Pero obviamente La que más ilusión me hizo De todo el sobre Era Mr. Stamble Y continué abriendo Otro segundo sobre Mientras me comió mi pizza Ahora me propuse un reto Y es que tendríamos Nada más ni nada menos Que un minuto Para abrir un total De cinco sobres Vamos a ver Si nos da tiempo Empieza el contador Solo un minuto chicos Tenemos que ver todas las cartas No vale hacer trampas Así que vale Primer sobre Corona ¡Oh! No está nada mal La skin mítica Pero no me puedo parar A mirarlas Skin del mago Ya llevamos 13 segundos ¡Ojo! La skin del pollito ¡No me lo creo! Esta skin es guapísima Sé que es legendaria Pero está muy guay Vale chicos Tenemos que abrir otro Tenemos que abrir otro Rápidamente 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 Eskin especial Eskin especial Del demonio de diamante Una skin navideña muy chetada 18 segundos rápido No me da tiempo No me da tiempo Si no me da tiempo Tengo que regalar 10.000 gemas Banana dorada Y el último 4 3 Ahí las tenéis Me ha dado tiempo justo Pero aún así voy a estar regalando 1.000 gemas Para cinco de vosotros Que me pongáis por los comentarios ¿Cuál es vuestra skin favorita? Al lado de vuestro nombre De Stumbleguys A continuación Haremos el reto Que nadie quería que hiciese Tengo justamente en mi mano 10 sobres de Stumbleguys Tendré que elegir uno aleatoriamente Y cortarlo por la mitad Yo solo espero que el sobre que elija No tenga cartas muy chetadas ¿Vale? Yo creo que vamos a elegir El del centro Este de aquí Chicos Deseadme suerte Deseadme suerte Porque voy a cortarlo Por la mitad No, esto me está doliendo mucho Esto me está doliendo mucho Lo siento chicos Tenía que hacerlo Un reto es un reto Pero antes de descubrir Qué cartas teníamos Dentro de este sobre Vamos a abrir los otros 9 Para al menos llevarnos una alegría La skin de Rambo Especial No está mal Legendaria Épica Santa Claus normal Y esta Voy a abrir estos 3 sobres Súper rápido Atentos Madre mía No sabéis la de cartas Que tengo aquí sobre la mesa Ahora mismo El Robot Gui Bastante guapo ¡Oh! Skin Mítica Skin Mítica Con fondo cromado de diamante ¿Qué digo? Skin Mítica Skin especial Una de las skins especiales Que más me costó conseguir La skin de Francia Del dinosaurio No la queremos Es broma Si la queremos Y de nuevo el puñetazo de fuego Y... Llega el momento de ver Qué cartas tenía El sobre partido Por la mitad Vale Vamos a ver si adivinamos Qué skin es Esta skin No te... No me lo pongo La skin del dinámetro La he partido Por la mitad ¿Por qué habré hecho esto? Tío ¿Por qué habré hecho esto? Chicos Estas cartas Ya no nos sirven Vamos a por otros Cuatro sobres Esta me suena Que la tenemos repetida Ojo la skin Del unicornio maligno Uy La skin de la enfermera La skin de la super gal Legendaria La skin de la caquita ¡Oh! ¡Oh! La skin del pixel gui Ya llevamos más de Ocho horas Abriendo sobres Que aún nos quedan Unos pocos Pero el tiempo Se nos empieza a echar encima Continuamos con el pollito Pondré esto en cámara rápida Ya que las cartas Que salieron Están repetidas Y solo una me salió buena Nos están tocando Muchas skins repetidas Esto me empieza a dar miedo Otros dos sobres Y tendré que salir a la calle Hacer un par de compras Así que vamos rápido Jombie No pierdas el tiempo ¡Oh! Skin mítica Estás mítica Estás mítica Estás mítica La del boxeador tóxico La skin de Robin Hood La skin Del Merry Esqueletón Carta de Capitán Cabeza dorada Pero sin ser dorada El Mister Invisible ¡Oh! Miren ese niño Es mongolito Estos eran los últimos sobres Que tenía Y me salieron muy buenas cartas Pero tenía un reto Y es llenar todo el álbum Así que salí a la calle A comprar más sobres De Stamble Gaze ¿Qué tal gente? Ya estoy en la calle Y salí a hacer unas cosas Y ahora mismo voy a abrir Otros tres sobres ¿Vale? Vamos a ir a por el primero Vamos a ver ¿Qué nos trae el primero? Skin del Esqueletal Dragon Especial Skin especial De la Valkyria Congelada Skin de Anubis Que está súper exclusiva Y luego tenemos al Desnudito Supergirl Y la Skin de la Caca Continuamos con el sobre Número 2 Ojalá que nos traiga Una Skin muy pero que muy chetada Y la verdad que Para empezar Tenemos el Dab Y ya veo una Skin especial Por detrás Skin especial Muy buena Skin del Demonio Y luego tenemos al T-Rex Y la Patada Y por último Último sobrecito Antes de que volvamos a casa Estas son las cartas Que nos han tocado En el sobre chicos ¿Qué pasa cracks? Ya he vuelto a hacer las compras Y vamos a continuar abriendo sobres Antes de que se nos haga de noche Elegimos uno de los tres sobres Como por ejemplo este Y vamos a ver Qué nos trae Por favor Dame algo nuevo Que es que mira Cuántos sobres Se ha abierto ya Algo Uy El Sogum La Skin del Ladrón Este maldito rey Me ha tocado mil veces El Polar Bear Vaya, vaya, vaya sobre Vaya sobre chicos Mejor lo olvidamos Dos sobres más El tiempo se nos echa encima chicos Vamos por la hora número 12 Y ya en breves Me tendré que ir a dormir Y hay que completar aún el álbum Así que tenemos por aquí El Peel Out Esta es nueva La Skin del Pingüino Esta es nueva La Skin del Baile Boca abajo es nueva Madre mía Si hay que coleccionar hasta los bailes A mí me da algo Mientras abría estos sobres Me acordé Que tenía que comprar las tortillas Que me pidió mi abuelita Para el desayuno de mañana Así que termino aquí Y nos vamos a por las tortillas Cracks Ya estamos en el coche Porque tengo que salir A comprar unas cositas Pero tengo dos sobres más por aquí Que vamos a abrir ahora mismo A ver qué cartas nos tocan Vamos a por el primer sobre Y creo que las cartas Que más voy a necesitar Van a ser las brillantes Las especiales Y sobre todo Las skins míticas ¡Oh! La Skin de Zeus mítica Nada pero que nada mal También tenemos ¡La Skin de Missy's Invisible! La Skin del Pirate Jack Y el Emoji de la Risa ¡Bum! Primera Skin Horus Legendaria Segunda Skin Uncle Sam mítica Tercera Skin Skin rara de la gatita Y... ¡Oh! La Skin de Little y Troll Esta es... ¿Rara? ¿Pero por qué brilla tanto? Pues estas han sido Todas las cartas Que nos han salido En los dos sobres Ahora sí Nos vamos Escuchad esto Ya es demasiado de noche Después de esto Me iré a cenar Y me iré a dormir Y ya mañana por la mañana Antes de que se cumplan Las 24 horas Tendremos que rellenar el álbum Así que vamos con los sobres Tenemos un total De 7 sobres por abrir Sobre número 1 Voy a verlo yo primero ¡Uuuu! Esta Skin Esta Skin Y esta Skin Tres peores cartas Ahora Las otras 3 Os aseguro que son Goz ¡Mira qué locura! Tenemos la Skin del Antidas Especial Tenemos la Skin del Banana Wii Y la Skin del Big Food Que la tenemos repetida Pero no está mal Dos brillantes Y una especial ¡Ey! Ya empiezo a tener sueño ¡Otro sobrecito más! ¿Cuál cogeré? ¿Cuál cogeré? Ábreme Tengo algo para ti ¿En serio? ¡Ojo! Pues voy a abrirla Voy a abrirla ¡Los mejores sobres de todos! ¡Mírate esto! La corona ¡El árbitro! ¡El Skin Especial Del Moco Verde! Y el Caballero Épico ¡El Skin del Desnudito Especial! Tiene pixelado la parte de abajo ¿Eh? Ya para esta parte del video Me estaba dando mucho sueño Y ya tenía muchas ganas de dormir Aunque no lo parezca abrir muchos sobres Me dio bastante sueño Así que nos vemos mañana en la mañana ¡Buenos días gente! ¡Por la mañana! Y estamos ya en la hora número 23 Para que se termine el reto Solo nos quedan 60 minutos Para llenar todo este álbum Con todas las cartas Que conseguimos ayer Pero antes de llenarlo Tenemos que abrir el sobre ¿Qué tanto tiempo llevamos esperando? ¡El sobre especial que viene con el álbum! Y vamos a abrirlo ya mismo Pesa mucho Y parece que va a traer ¿Qué? ¡Son skins metálicas! ¡Son skins edición limitada! ¡Qué locura! Pues vamos a por estas edición limitada ¡La banana! ¡Súper banana! ¡Mirad esto! ¡Skin del Run Rider especial! ¡Skin legendaria del faraón! ¡Skin del unicornio! ¡Y skin de Mr. Stamble ¡Común edición limitada! ¡Ahora sí! ¡Estoy más feliz que nunca! Este último sobre Ha merecido la pena ¡Un montonazo! Deja tu like si quieres Que te regale una de estas cartas Así que vamos a abrir Los tres últimos sobres Que nos quedan por aquí A ver si tenemos algo de suerte Y nos toca Desde el sofá Primer sobrecito Vamos a ver ¿Qué nos trae este de aquí? Luna Rabbit Luego tenemos Skin de Gato Brillante Skin del faraón brillante Que creo que nos faltaba Esta la tenemos La de Rain No sé si la teníamos Y luego La skin del robot japonés A ver si uno de estos Nos trae Otra de las skins Míticas y especiales Que nos faltan Que creo que son muy poquitas Y yo mañana en la mañana Rápidamente terminaré De completar el álbum A ver si no nos queda Una carta Esperemos que no Vale Primera cartita de aquí Otra que es el tigre ¡Oh! ¡Oh! Es que no es especial de Magic Nick Es que no es especial de Magic Nick Este segundo y tercer paquete La verdad Que me puso muy triste Porque todas las cartas Me salieron ya repetidas Así que Pasemos a completar el álbum De una vez Nada más despertarme Lo primero que hice Fue empezar a guardar sobres Porque ya nos quedaba Muy poco tiempo Para que se terminase Las 24 horas Estaba muy pero que muy cansado De abrir sobres Y de ir guardando Cada carta En su lugar correcto La verdad que el álbum Ya estaba cogiendo Muy buena forma Y como estaréis viendo Estamos llegando ya A la parte de skins especiales Skins de la ruleta gratis Incluso Las cartas Más exclusivas De la colección Ya solo me faltaban Por colocar los emotes En las últimas hojas Que estos he mirado Y teníamos Todos los emotes Hasta Tenía un montón de repetidas Incluso todas estas cartas Que vais a ver ahora Son todas las cartas Que he tenido repetidas De esta colección Mirad Que pedazo de taco Así que chavales Finalmente Después de tanto esfuerzo Nos han faltado Un total De 37 cartas Estoy seguro Que si hubiese tenido Unas horitas más Me hubiese dado tiempo A completarla Ponme por los comentarios Que castigo Quieres que haga Por no haber completado La colección En 24 horas Y gracias a todos Por haber llegado hasta aquí De verdad Espero que os haya gustado Esta locura Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil